Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estoy feliz porque el Departamento de Meteorología se une a la nueva historia y tengo el honor de estrenar la nueva imagen del pronóstico del tiempo y les voy a presumir, por supuesto, los nuevos gráficos que vamos a estar al menos dándole toda la información muy detallada del pronóstico del tiempo en estos días. Por lo pronto vamos a iniciar con la imagen de satélite donde el frente frío, el que llegó durante esta mañana, se disipa y sus restos se juntan con el anterior. Solamente queda la masa de aire frío dominando en gran parte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas dejando estas bajas temperaturas una noche muy fría con un valor de 11, entre 10 y 11 grados centígrados y la humedad que ingresa desde el Golfo de México, pues deja condiciones más que favorables para que la llovizna continúe para lo que resta de este jueves. Para el día de mañana, nublado y neblina, algo de llovizna todavía se puede estar presentando. Le recuerdo que continúa frío la temperatura de un solo dígito con un valor de 9 grados por la tarde 15, nubosidad variable, va a ser un día muy variable. Le adelanto que nubosidad y lluvia temprano, luego decrece un poco para tener condiciones de cielo nublado variable, nublado y neblina nuevamente para terminar el viernes y la temperatura será de 12 grados. Estamos hablando de un ambiente ligeramente frío y para los siguientes días le tengo muy buenas noticias porque el sábado las condiciones mejoran, toda la inestabilidad se aleja, las altas presiones barren con toda la nubosidad y precipitaciones. El sábado neblina solamente muy temprano, 11 con 25, un ambiente templado, calorcito del rico para el domingo, aprovéchelo. 29 la temperatura, abundante sol y para la siguiente semana, lunes, martes y miércoles con un cielo medio nublado. Las temperaturas tienden a caer un poco el martes 21 y el miércoles 16, si es que esperamos la llegada de otro sistema frontal. Hasta aquí los detalles de la información meteorológica, fue un placer poderlos saludar. Yo regreso, el día de mañana es todo de mi parte, que pasen muy buenas noticias.